Y vámonos con nuestra nota, nuestra nota del día, porque mire, en los últimos tiempos, la inteligencia artificial es una herramienta que ha incrementado su uso en el mundo laboral. Por ello, si usted desea estudiar una carrera relacionada con esta disciplina, bueno, pues hay una universidad que le ofrece esta actividad, y es la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes tiene siete profesiones que están relacionadas precisamente con este tema. Y se refiere precisamente a la informática, donde usted aprenderá programación, base de datos y sistemas operativos. También las tecnologías para la información en ciencias. A través de esta combinará usted su amor por la ciencia con el poder de la inteligencia artificial. La ingeniería en computación. Con esta usted podrá aprender y desarrollar software, hardware y también redes de comunicación. Ingeniería en mecatrónica. En esta carrera se combina la mecánica, la electrónica y la computación para crear sistemas inteligentes y automatizados. Está también la ingeniería mecánica eléctrica, donde usted puede aprender a diseñar, construir y mantener sistemas eléctricos y mecánicos. Está otra, que es la ciencia de computación. Ahí usted podrá lograr habilidades sobre algoritmos, teoría de la computación y estructuras de datos. Y también el tema de las matemáticas, donde usted, pues en esta habrá de proporcionar una base sólida en lógica, estadística y álgebra. Habilidades esenciales para el desarrollo de los algoritmos. Habilidades esenciales para el desarrollo de los algoritmos.